Que sepa Tienes una carita de ángel, deja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes, mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Música 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 Anda, cabrón ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Vamos! Tienes una callita de ángel, muñeca preciosa, pero con el rumor de tu risa eres una diosa. En tus cabellos tienes mis cielos, un montón de rosas, pero con el rumor de tu risa eres una diosa. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita, me gusta besarte toda y decirte muñecita. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo será? Gracias por ver el video. 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 De tu lado, y mi espíritu, te gritan, con ansia, adiós, 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 Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no se olvide Del amor de tus amores Nunca le has caído a nadie, para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre En vida se llama y cuando muere se recuerda con el corazón El amor de tus amores es un 먹고 que table Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que anulaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado. Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abracas. Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero y me siento tan luchoso que me vas a disculpar. Por esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me siento casar. Antigo cariño de mi alma, ella me quiero casar. Antigo mi nena de mi alma, ella me quiero casar. Antigo preciosa de mi alma, ella me quiero casar. Antigo cariño de mi alma, ella me quiero casar. Antigo preciosa de mi alma, ella me quiero casar. Oye, oye. ¿Y cómo goza? ¿Y cómo baila? Allá por la primera de mayo. Sí señor. Por esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me siento casada Contigo cariño de mi alma, contigo mi nena morena Contigo preciosa y te quiero Contigo cariño de mi alma, contigo mi nena morena Contigo cariño de mi alma, contigo mi nena morena Contigo cariño de mi alma, contigo mi alma, contigo mi nena más Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coquestos mirados. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo mi nena de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo mi nena de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo mi nena de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo mi nena de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo mi nena de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo mi nena de mi alma, que ya me quiero casar. Música Siempre que te pregunto Que como Juanito Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo El canto, el canto Por lo que más tú quieras Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo, desesperado, y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. 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 Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. 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 Quizás, 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 quizás. Tarda, mini, parda Era que te habías sorprendido Conmita era cantando Era que te habías convertido En la chica de mis sueños Y caminabas con aquellas cosas en las manos Los tenis Y más tarde cuando yo seguía cantando El mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en su sola se llevaba y a lo lejos se miraba Lamentada, mini, parda Era que te habías sorprendido Conmita era cantando Era que ya se te había perdido Lamentada, mini, parda 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 Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu sueño Nunca te voy a olvidar Y me crié sobre tu playa Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar ¡Ey! 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 Ay matamoros querido Ay matamoros querido Como te voy a olvidar ¡Ey! 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 Oh, río del río, bravo, hay una linda de Dios Oh, río del río, bravo, hay una linda de Dios Con una ciudad que llevo muy dentro de mi corazón Con una ciudad que llevo muy dentro de mi corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca te voy a olvidar Matamoros de mi alma, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar Matamoros, Tamaulipas Tamaulipas Matamoros, yo te quiero Matamoros, yo te quiero Matamoros, te recuerdo Matamoros, Tamaulipas Matamoros Matamoros Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supieras No que no Vieras a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Vieras a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Llorarás y sufrirás Pensando en mí Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en que no volveré El día que te fuiste Saliste de mi lado, solito me quedé, llorando amadés. No pude retenerte por mi orgullo, dejé que te marcharas sola y triste. Mi único consuelo, tu retraso, el cual tomé mis manos lentamente. Saliste de mi lado, solito me quedé, llorando amadés. Vuelve a mí, ven a mí, vuelve a mí que espero tu regreso. No sé por qué Dios hizo figuras tan hermosas en forma de mujer que lastiman tanto. Ay, no sé por qué. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, porque te fuiste de mi lado. Vuelve a mí, ven a mí, vuelve a mí que espero tu regreso. Ay, amor, ay, amor, vuelve a mí, dulce piel, vuelve a mí, dulce piel. Ven, ven a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Ven, ven a mí, vuelve a mí. Ven, ven a mí. Ven, ven a mí. Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca le has callado a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón No sé si no te olvides No sé si no te olvides No sé siquiera Ya no te olvides No sé si no te olvides O sea si no te olvides Y ahora que será No te olvides Tú sí Y ahora que hará En la belleza No sé si no te olvides Si ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que anulaba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tengan que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tengan que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Presiento que el amor mío Nunca lo puedo evitar Ruega a Dios 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 Que muy pronto tengan que volver Ruega a Dios 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 Una carta que manda de recuerdo Para que tú comprendas que no te de olvidar Que sepa que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Así que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Así que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar